Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper súper bien. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Stefi y pues esta es una de mis secciones de vídeos que hago aquí en este canal porque de lunes a viernes hago junto a mi familia vlogs diarios y pues de vez en cuando pues voy intercalando algún vídeo de maternidad o de maquillaje, de productos acabados, en fin, lo que me vaya viniendo sobre la marcha. Y pues sí, como estáis viendo en el título de hoy, pues os voy a hacer un haul de Noah, de mi hijo. He estado en la tienda Kiabi y en H&M y pues nada, le he comprado cositas de esta temporada, ya para de cara al invierno de este año. Son cositas de más abrigo porque ya es que ha venido el frío, aquí por lo menos en Mallorca ha venido el frío y para empezar para que este vídeo no se haga eterno, así que pues nada, os dejo con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con H&M porque es lo que menos he comprado, o sea, tengo menos cositas, son exactamente dos cositas. Así que os la voy a enseñar. Ha comprado unos guantes, en verdad son unas manoplitas porque ya es que está haciendo mucho frío. No le quería comprar, no sabía en verdad que guantes comprarle porque es que al tener la manita tan tan pequeñita, él tiene 14 meses, para los que no sepáis, pues claro, se le iba a salir y demás iba a ser un rollo. Entonces he visto estas manoplitas que son así de color azul, en rayas, no sé, muy monas. Por fuera son de lana pero por dentro son de polar, que por eso me ha gustado porque si no pues igual le puede picar la manita y demás. Me ha costado 3,99 y se la he cogido de 2 a 6 meses porque las de su talla normal le quedaba enorme. Entonces digo, mira, le voy a coger de 2 a 6 meses y oye, le iba fenomenal, eh. Así que aquí está, os lo enseño. Y no sé, me ha gustado mucho mi cookie, si aparece este invierno, pues... Y luego lo último que he comprado en la H&M, que vamos, ha sido como la joya de la corona de la compra de la H&M. Lo que me ha gustado son estas botas, mirad, mirad que monería. Decidme que no son preciosas. Estoy encantada y enamorada de estas botitas. Había de 2 clases, estaba de este color y luego de un color más clarito, como un color camel. Pero con la diferencia que la suela, esta es más fuerte, es como así de goma, pero más fuerte como para andar. Y la otra pues no tenía suela, es de esta suela como para más bebés. Pues eso. Y como él todavía no está andando, pues no le quería comprar algo que no tuviese sujeción, a ver si se cae o algo así. Entonces le he comprado esta en color gris topo, con pelito. No sé, me parecieron súper, súper molas. Y me han costado 9,99. A ver si se puede ver el precio. 9,99. Y solo he cogido en la talla 20-21. Ahora vamos a pasar con la tienda Kiabi. O sea, mirad el pedazo de bolsa que tengo. Porque tengo un montón, un montón de cositas. A mí Kiabi, he de decir que me encanta, me encanta para los bebés. Yo para el resto de niños y demás no tengo ni idea. Pero para bebés tienen cosas súper chulas. La calidad está bastante bien. El precio está genial. Porque sabéis que calidad-precio es estupendo. Y para el tiempo que ellos lo utilizan pues va súper bien. Porque los niños crecen súper rápido. Y más los bebés que lo utilizan solo una temporada. Y luego ya o lo tienes que regalar o guardar. Porque es que luego ya no lo puedes volver a utilizar. Le he comprado este juego de gorrito con bufandita. Porque ya le hacía falta. El año pasado le he comprado uno en esfera. Y he ido a ver este año si habían. Pero no los he visto. No lo han puesto todavía. Y ya aquí hace mucho frío. Y pues le he comprado este. Es de la tienda, o sea de la sección de Disney Baby. Sabéis que tiene una sección aparte de cosas de Kiabi. Original de Kiabi. Y luego pues de Disney. Que con dibujitos de Disney y demás. Y este es de Mickey. En color gris y blanco. La bufandita lo mismo. Con el logotipo de Mickey. Y es de una larita súper, súper, súper suavita. No sé. Me ha encantado. Y ha costado 12 euros. Y pues por dentro tiene polar. Bueno no es polar. Es borreguito en verdad. Y me encanta este tipo de gorritas. Porque el año pasado el que le he comprado también. Por dentro tiene borreguito. Y es algo importante. Porque es que no les pica la cabecita. Y demás no les incomodo. Porque si le compramos dentro que esté forrado de lana. Les puede llegar a picar. Según que lana pica y es molesto. Entonces así con borreguito. Me parece que es súper, súper suavito. Y están muy cómodos. Con el pomponcito aquí. Súper gracioso. Y no sé. Me ha gustado. Luego también he pillado un pack de bodys. Que vienen 5 bodys. De manga larga. De la talla 18 meses. Y está súper bien de precio. Porque están a 7 euros. Los bodys. A ver. Son de un material bastante finito. Pero la verdad es que está bien para lo que yo lo quiero utilizar. Porque yo siempre es que le pongo un interior. Siempre, siempre. Y encima. Pues le pones ya el jersey. La chaqueta. En fin. Todo lo que le quieras poner de abrigo. Pero debajo siempre, siempre le pongo un body. Porque es que me parece que está más recogidito. Le recogen la barriguita. Y demás. Y pues me vienen genial. Habían de diferentes colores. Y dibujitos y tal. Yo le he cogido en este. Y pues por 7 euros me parece súper bien. Uno de los pantalones que le he cogido es este. A ver. Lo voy a desdoblar. Para que lo veáis bien. Es este. En color marrón. Está precioso. Con unos gatitos. Lo he cogido en la talla 18 meses. Son de estos que son elásticos. Son pitillo. No sé. Me parecieron súper graciosos. Y luego lo que tienen. Lo mejor de lo mejor. Es que son térmicos por dentro. Porque están forrados. Mirad. Con este pelito. Es que no es ni polar. Porque el polar es más fino. Pero es que este pelito es. Madre mía. No sé si se aprecia en cámara. Pero es que está genial. Y es más. Aquí lo pone en la etiqueta. Que es para el frío. Está escrito en francés. Que sabéis que es francés. Y me ha costado. Tan solo que 7 euros. O sea. Una ganga. Vamos. Y vamos. Va a estar súper súper calentito. Me ha encantado. Son de estos. Que estás cómodo. Yo siempre. Como sabéis. Le compro cosas súper cómodas. A mi hijo. Porque a mí. De que vestirlo. Incómodo. Con vaqueros. O con alguna tela que sea incómoda. A mí. Yo soy partidaria. De que no. De que ya tendrá tiempo. En vestirse el como quiera. Y ahora. Pues ellos están en el suelo. Que caminan. Que gatean. Que esto. Que lo otro. Pues tienen que estar cómodos. Con este hairstay. Mirad que monería. Aquí. Que tiene un perrito. Y es de una lanita. Súper 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 suavita. No sé. Me ha encantado. Y su precio de 8 euros. Y lo he cogido en la talla 12 meses. Porque la 18 le quedaba bastante grande. O sea. Lo he visto y era demasiado demasiado grande. Y este lo he visto bastante bien. Y no sé. Me ha encantado. Para hacer el conjuntito. Me he cogido otro. Muy muy parecido al marrón. ¿Vale? Pero es en azul. Con unas lunitas. En como cobre. O una cosa así. Veis que también se le puede subir un poquito. El final del pantalón. Y queda súper bonito. Por si le queda un poquito largo. Este me ha costado también 7 euros. De la talla 18. Y también es pues para. Para el frío. Y es el mismo. El mismo forro por dentro. Mirad. El pelito está genial. Me encanta. Es también de estos elásticos. No sé. Me parece súper súper bonito. Y sobre todo calentito. Porque es para el frío. Para el frío. Con este jersey. Bueno. En verdad tengo dos jerseys. Pero bueno. Uno puedes combinar uno. Son dos jerseys. El mismo modelo. Uno en azul. Nada. Un jersey normal. Corriente y moliente. Así de estos. De punto gordo. Que llega a ser como lanita. Que tiene aquí su cremallera. ¿Vale? Así como un estilo cuello Mao. Este ha costado 8 euros. Y también de la talla 12 meses. Porque ya os digo. Los pantalones sí que se los he cogido en talla 18. Pero en los jerseys y esto. Como que tallan bastante grande. Entonces no quiero que le quede así rollo un saco de patatas. Y no sé. Me ha gustado. Es así pues neutral. Porque si le quiero poner algo de estampado por debajo. Pues arriba que esté lisito. ¿Sabéis? Que no queda así como disfrazado el niño. Y luego también el mismo en color gris. Porque me han parecido que estos son súper ponibles. Que se lo puedes combinar con cualquier cosa. Y estos dos colores pues ahora esta temporada súper bien. Y lo mismo. 8 euros. Y en la talla 12 meses. Y por último el tercer pantaloncito. Del mismo estilo. En color verde. Que es un verde súper súper bonito. Con unas pintitas en blanco. También su precio. 7 euros. Talla 18 meses. Contra el frío. Aquí aparece el termómetro. Y mirad por dentro. No sé. Los he visto y me ha encantado. Porque era justamente lo que estaba buscando. He dicho yo quiero algo así. Y justamente he ido y los he encontrado. Así que estoy encantada de la vida. Y pues genial. Para final de conjuntos. He visto este conjunto. Que ya vienen estas dos prendas juntas. Y me ha gustado. Es esta sudadera. Que es así como de un color crema. Un color beige. No sé. Me ha gustado mucho. Con el detalle este aquí en los codos. Así como si fuese un parche. Me ha gustado mucho. Y luego viene con el pantaloncito este de vaquero. Que lo he visto muy cómodo. Porque no tiene cremallera. Ni este tipo de cosas. Es como un vaquero de bebés. Como los que a mí me gustan. Que tienen su elastiquito. Lo puedes ajustar más si quieres. Porque te trae estos cordoncitos. Como para ajustarlo más. Por debajo. Como sabéis. Me encanta que siempre los vaqueritos tengan. Esta parte así como más angostita. Porque no le va a ir el pie. Por si le queda largo. Luego este detalle aquí en las rodillitas. No sé. Me ha parecido muy muy muy. Muy cuco. Y nada. Y es un vaquero normal. Por dentro este no tiene pelito ni nada. Un vaquerito normal. Con su sudadera. Y pues así. El conjuntito este. Y ha costado este 18 euros. En la talla también 18 meses. Y luego por último. Y no menos importante. Le he cogido este pelele. De pijamita. Le he cogido uno solo. Le iba a coger más. Pero he dicho. Mira. Se lo voy a probar. Por si le va bien en la talla de 18 meses. Pues ya irá por más. Porque es que están súper súper baratos. Están a 4 euros. Mirad. Y le he cogido la talla 18. Perdón. La talla 12. Entonces no me he querido arriesgar a comprar más. Digo vaya a ser que le quede pequeño. Pero bueno. Yo así viéndolo. Creo que le va a ir bien. Es de polar. Súper calentito. De un verde menta. Que este color me encanta. Aquí con un estampado. Y pues de pijamita. Me gusta así que tenga los piecitos. Oye. Para que esté calentito. Y demás. Así que. No sé. Me ha gustado mucho. Y pues eso. 4 euros. Súper súper barato. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis. Para las que tenéis peques. Pues si os ha gustado. Sabéis que está todo en tienda. Es de nueva colección. Y pues nada. Espero que os haya gustado. Si es así. No olvidéis darle like. Que sabéis que me hace muchísima. Muchísima ilusión. Y que si no estás suscrito en el canal. Pues suscríbete. Que YouTube te avisa cada vez que suba vídeo. Y eso está súper súper bien. Así que pues nada. Os mando mil, mil besos. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.